¡Suscríbete al canal! 55, esto es rápido, solo quiero preguntarles si quieren primero las creepypastas o mi llegada a la locuendo city, pero el vídeo que hice primero de mi llegada ya no será el mismo, después de tanto tiempo de pensar, ya tengo mejores ideas para el vídeo, y aparte pensé que como casi llego a los 70 suscriptores, pues que escojan ustedes o puedo hacer una sección de preguntas, como ustedes decidan, por favor pongan un comentario o un mensaje privado para ver que hago. Primero, si es que hago primero la sección más adelante daré detalles como el número de preguntas y esas cosas, bueno gracias por ver y que tengan una buena tarde, noche o día. Mira mamá, me aplastaron.